Hola, bienvenidos de nuevo a nuestras cápsulas de programación temprana. El día de hoy vamos a estar viendo una estructura muy interesante que va a ser agregada a la lista de estructuras que ya sabemos utilizar llamadas bucles o ciclos. Esta estructura nos va a permitir tener un control sobre los ciclos de manera diferente y vamos a estudiarla en este momento. Comenzaremos escribiendo nuestra variable using namespace std. Vamos a poner punto y coma. Y después vamos a generar este programa. Este programa lo que va a hacer es imprimirnos en pantalla, como lo hemos estado haciendo con los ciclos, un conteo. Te preguntarás por qué siempre hacemos lo mismo con los conteos. Esto es debido a que es la manera más fácil de ilustrar qué es lo que está haciendo nuestra estructura. Ahora vamos a iniciar con una variable la cual llamaremos i. ¿Por qué le ponemos i? La i tiene como propósito funcionar como un iterador, ¿sí? Iterador o índice. ¿Ok? En este caso aquí sí podemos poner acentos en los comentarios. Recuerda que siempre que veas dos diagonales o veas palabras en color gris, quiere decir un comentario. Y esto como el compilador no lo reconoce, no lo lee, ¿sí? Por eso sí podemos utilizar acentos ya que no nos va a causar ningún error. Entonces, ¿qué es un iterador? Un iterador lo podemos ver como algo que nos va a llevar la cuenta de las repeticiones que queremos hacer. Como ya sabemos, los ciclos se trata de crear, de ejecutar repeticiones de las acciones que están dentro de la estructura. Entonces, un iterador, bueno, iteración significa repetición y el iterador nos va a llevar la cuenta. También le podemos llamar un índice, debido a que un índice también lleva la cuenta, por ejemplo, de los capítulos de un libro, ¿sí? O de cualquier otro material literario. Ahora vamos a, ya que tenemos nuestra variable i generada, vamos a empezar con nuestro ciclo for, ¿sí? Este lleva paréntesis después de escribir for. Nosotros podemos traducir for como para en español. Entonces, empezamos para nuestro iterador, ¿sí? Que lo inicializaremos en cero. Para i igual a cero, ¿sí? Vamos a poner una condición. Yo quiero que cuente hasta el número 9. Entonces, voy a decir que esto se repita mientras que i sea menor o igual a 9, ¿sí? Esto quiere decir que cuando llegue a 9, ¿sí? No va a haber necesidad de seguir con las repeticiones, ya que estoy poniendo esta condición. Y punto y coma. Cada uno de los elementos dentro del for va separado por un punto y coma. Al final yo tengo que poner un salto. ¿A qué me refiero con un salto? Si es algo que va a estar sumando mi iterador o mi índice, ¿sí? Que le va a estar agregando valores de manera que pueda llegar a alcanzar el número 9. ¿Sí? Nosotros ya conocemos cómo sumarle a una variable el número 1, utilizando 1 más más. Perdón, i más más. ¿Sí? Que esto lo que va a hacer es que la variable i, en cada una de las repeticiones, esto quiere decir que cuando termine de ejecutarse la primera repetición, a i se le va a sumar 1. ¿Sí? Y se va a ejecutar después la segunda ronda de ejecución y después al final ahí se le va a volver a sumar otro 1 y ahora va a valer 2. Se va a volver a ejecutar y ahí se le va a volver a sumar 1 y ahora va a valer 3. Y así sucesivamente es la manera en la cual nosotros vamos a controlar las repeticiones de nuestro ciclo for. ¿Sale? Entonces esto es muy importante porque este salto es lo que nos va a permitir que avance nuestro ciclo. Vamos a ponerle aquí a seout y lo que vamos a imprimir es la variable i o mi iterador que es el que me está llevando la cuenta. Así yo puedo ver cuántas veces se ha repetido. ¿Sí? Entonces vamos a darle clic aquí en run para que nosotros podamos ver nuestro desenlace del programa. ¿Sí? Aquí como podemos ver lo que se hizo fue que se imprimió en pantalla desde el número 0 hasta el número 9. ¿Sí? Esto quiere decir que esto se repitió la cantidad de 10 veces. ¿Sí? Debería que pues empezamos a contar desde el 0. ¿Sí? Hasta que esta condición se cumplió. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros aquí cambiamos la condición y le voy a poner 20, entonces se va a repetir la cantidad de 20 veces. ¿Sí? Como lo podemos ver aquí. Aquí está un poco desordenada la información, por eso vamos a agregar aquí un salto de línea con el cual vamos a poder ver todo un poco más ordenado. Demos clic en run de nuevo y ahora nos van a aparecer los números desplegados hacia abajo. Nosotros podemos hacerlo a la inversa. Podemos empezar con el número 20. Vamos a iniciar nuestro iterador o nuestro índice con el número 20 y en vez de ponerle menor o igual a 0, sale aquí y vamos a utilizar mayor o igual a 0. ¿Sí? Para que nos haga una cuenta regresiva del 20 hasta el 0 y en vez de poner aquí nuestro salto positivo, en vez de estarle sumando 1, vamos a hacer lo inverso. Y menos menos con esto nos va a ir restando y así va a dar pie a que continúen las repeticiones de manera invertida. Vamos a darle clic en run y ahora vamos a ver el mismo programa, pero desplegado completamente al revés. ¿Sí? Vamos a continuar. Voy a hacerlo de una manera más ilustrada. Aquí voy a poner se out y vamos a poner aquí un mensaje. Ok, esta es la repetición. ¿Sí? Repetición y luego vamos a ponerle aquí un espacio para que nos separe ahí el número y vamos a imprimir seguido de eso la variable i. Esto es para que se vea ilustrado en el programa cómo es que se están dando las repeticiones. Vamos a poner un salto de línea antes del punto y coma para que no se nos junte ahí la información y nos entienda y pondremos punto y coma. ¿Sí? Esta i, aquí podemos ver cómo podemos utilizar el iterador. ¿Sí? Para también expresar cierta información o enviar cierto mensaje a nuestro usuario de cómo se van dando las repeticiones. Entonces, vamos a darle clic aquí en run y ahora vamos a poderlo ver de esta manera. ¿Sí? Aquí tenemos esta es la repetición 20. Ok, bueno, nos está apareciendo aquí al revés. Entonces, aquí la manera en la cual lo podemos hacer, vamos a verlo ilustrado al revés. Vamos a inicializar aquí en cero. Sí, ahí nos apareció al revés todo esto. Vamos a regresar para que se vea como lo hicimos anteriormente. Vamos a ponerle aquí menor, menor o igual a 20. ¿Sí? Y vamos a ponerle aquí y más, más. ¿Sí? Y ahora vamos a repetirlo una vez más. Y ahora aquí nos aparece. ¿Sí? Aquí estamos. Esta es la repetición cero. Aquí debería de aparecer un uno. Esta es la repetición uno. Esta es la repetición dos. Ahí es donde se ejecuta el tres. Esta es la repetición tres. Aquí, como podemos ver, nos dice esta es la repetición cero. ¿Sí? Lo cual, este, pues, se escucha bastante raro para un usuario. Entonces, lo que podemos hacer es que en vez de ponernos aquí solamente i, nos ponga i más uno. ¿Sí? De esta manera vamos a poder ver en pantalla, pues, ahora sí, la información de manera correcta. Vamos a darle aquí para borrar. Podemos borrar todo este, nuestro, nuestra ventana de ejecución para que se vea todo de manera más clara. Damos clic en Run y esperaremos a que se ejecute. Ok. Aquí lo estamos viendo en pantalla, ¿no? Ahora sí nos dice que cuando imprime cero, esta es la repetición uno. Cuando imprime dos, dice, este es la repetición. Cuando imprime uno, esta es la repetición dos. Cuando imprime dos, esta es la repetición tres. Y así de manera podemos ver cómo nuestro ciclofor generó las repeticiones que nosotros indicamos según era la condición que se tenía que cumplir. Eso es todo por la cápsula del día de hoy y nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!